Paso a la primera mesa redonda de la jornada, moderada por José Pérez Santos, que es el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Profesor Uriah, participan Guillermo de Osma, Cristina López-Rollo, César Antonio Molina y Elisa Hernando, a los que presentará el propio José. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Nos toca ahora, en esta mesa redonda, hablar de cómo asegurar el futuro de un legado. Esta mañana ya nos hemos acercado al tema de los legados, a los distintos aspectos que plantea, problemáticas. Dejamos de crear, a la vista de las trabas jurídicas, fiscales que nos ponen, le contestaba Agustín, no, no dejéis de crear los artistas. Vamos a ver cómo es posible que los artistas sigan creando, que el legado se siga enriqueciendo y cómo aseguramos un futuro para ese legado. La conferenciante anterior nos señaló una serie de aspectos a tener en cuenta para la creciente profesionalización del legado. Mi impresión personal es que, al menos en estas latitudes, el legado se venía gestionando de manera artesanal, con suficiente imaginación, con suficiente buena voluntad. Parece que soplan aires de profesionalización creciente. Algunos dicen si esa profesionalización nos va a llevar a una excesiva mercantilización, de manera que el valor económico patrimonial del legado casi oscurece el valor artístico del mismo. Esperemos que no sea ese el caso. No creo que en este país, que somos dados a pasar de un extremo de la improvisación a la excesiva profesionalización, caigamos en el error de la excesiva mercantilización. En todo caso, ese es el reto que nos espera ahora, hablar de cómo asegurar el futuro de los legados. Y para ese reto me siento rarísimo en ser inmoderado de estas personalidades que tengo aquí. Por orden de cercanía, César Antonio no necesita presentación. A mí me habían enseñado de pequeñito que las autoridades no necesitan presentación. César Antonio fue autoridad antes y después de dejar el ministerio, por tanto, no necesita presentación. De todos modos, actualmente, aparte de ser jurista de formación, y eso sí, es relevante para la jornada de hoy, César Antonio, actualmente, después de dejar el ministerio, es actualmente responsable de la Casa del Lector y de otras responsabilidades. Si me permitís, sigo por la derecha. Elisa Hernando es doctora, que eso a mí, simple licenciado, siempre me impresiona cuando tengo la suerte de estar al lado de una doctora. Es doctora y, además, aún a dos aspectos importantes para el tema que nos convoca hoy, que es su formación en arte, en historia del arte, si estoy bien informado, y, al mismo tiempo, en empresariales, economía, y tienes un doctorado, se va a publicar en fecha próxima un libro al respecto. Es socia, fundadora y directora de Arte Global para una firma de consultoría para coleccionistas. Cristina López-Rollo es restauradora, es fundadora de Carta, que es conservación de arte actual, y es persona que conoce muy de cerca los temas de gestión y conservación de legados. Y Guillermo de Osma es historiador también de arte, es galerista conocido, prestigioso, y ha recibido recientemente de la Fundación Arte y Becenazgo un premio por toda su labor. Así que, sin más preámbulos, porque son personas conocidas de todos vosotros, damos comienzo a esta mesa redonda que pretende lanzar dudas al escenario para que podamos, al fin de la jornada, tener las ideas un poco más claras y seamos capaces incluso de abogar, como decíamos ahora en el entreacto, por una ley integral del artista. Así que, entre tanto, mientras esa ley integral no llega, vamos a ocuparnos de unas cuantas cuestiones. A mí siempre me, cuando me he acercado a la figura del legado, que siempre lo he hecho, con una vocación muy artesanal, pero soy consciente de que poco a poco tenemos que ir profesionalizándonos un poco y tratando de configurar los legados de manera más profesionalizada, siempre me he preguntado si la preocupación por la conservación, la creación y conservación del legado, es la misma para un artista novel o para un artista ya consagrado. Y entonces miraría a Elisa, Elisa, a tu juicio que tratas con ellos, incluso das clases en una universidad, alumnos de Bellas Artes, las preocupaciones que puede tener un artista que empieza, respecto de lo que vamos a hablar hoy aquí, el legado, son cuáles, a tu juicio. Bueno, yo doy clases en Cuarto de Bellas Artes de la Universidad de Nebrija y en un máster, en el máster de Mercado del Arte también de la misma universidad. Concretamente, en Cuarto de Bellas Artes lo que me enfrento son a chicos jóvenes que se han dedicado durante cuatro años a formarse en técnica desde el punto de vista creativo, pero realmente desconocen cómo funciona el mercado. Tampoco saben a qué retos se van a enfrentar cuando salen, simplemente no saben ni siquiera cómo tienen que fijar los precios de sus obras de arte. Entonces, una de las labores que hago yo con mi asignatura es formarles y explicarles cuáles son los mecanismos del mercado, cómo llegar a una galería, cómo crear un catálogo de su exposición, de su obra, un dosier, etcétera, etcétera. Realmente, lo que me encuentro muchas veces es un gran desconocimiento y también un rechazo, el mercado, eso que es el mercado. Entonces, yo siempre les pregunto, pero vosotros queréis vivir de vuestro trabajo. Hay dos respuestas, sí o no. Cualquiera de las dos es buena, pero si decides que sí quieres vivir de tu trabajo y quieres entrar en el mercado como tal, tienes que conocer cuáles son los mecanismos de funcionamiento. Y además tienes que ser consciente desde el primer momento cuál es tu papel y qué estás aportando al mercado o a la historia del arte. Entonces, mi respuesta sería sí, que desde el principio los artistas jóvenes tienen que ser conscientes de ese legado que van a llegar a desarrollar y van a llegar a dejar. Hablando con respecto, lo comentaba Pepe, de la tesis, mi tesis tiene cuatro papers, dos de ellos están dedicados a la parte del artista, al valor del artista. Y uno de ellos lo que las conclusiones es la creación de un modelo que explica cuál es el valor del artista. Es un modelo que ha llevado un proceso, un método cualitativo y cuantitativo en el que participó el IAC. 900 personas se prestaron entre otras del IAC a responder a una encuesta y el modelo tiene tres dimensiones que esa es una de las conclusiones más importantes y una de ellas es el legado. Pero es tanto para artistas jóvenes como para artistas consagrados. Uno es el discurso, el lenguaje estético, otro es la importancia de los prescriptores como galeristas, comisarios y el tercero es el legado. Y son todos los artistas. Con lo cual, bueno, pues mi respuesta sería sí. Pero ellos tienen que formarse y darse cuenta de que es necesario. Y le paso la palabra. No sé, Guillermo, si lo que acaba de decir Elisa es aplicable también a los artistas consagrados con los que tú trabajas frecuentemente. Sí, lo que pasa es que los casos prácticos difieren bastante muchas veces del lado teórico. Mi galería, si no la conocen ustedes, es una galería que intenta unar un poco la historia del arte, la historia del arte del reciente, del siglo XX, con el galerismo, es decir, con el comercio del arte. y sí me gustaría hacer hincapié en que las artes plásticas tienen una personalidad muy diferente de la literatura, la música, lo cual no impide, obviamente, las asociaciones y que todos sean producciones del espíritu, pero aparte de ser una producción del espíritu, es un producto material real que se vende. y como muy bien dijo Quentin Bell, que era un hombre muy poco sospechoso de ser un capitalista, el arte existe porque se vende, que es una frase bastante impactante cuando la leí, la verdad, esas frases que te dan pensando. Entonces, yo creo que nos olvidamos muchas veces, por supuesto, a los galeristas que solemos ser los malos de la película, pero sobre todo del coleccionista y del coleccionismo, que en este país es un tema fundamental, un tema muy infravalorado, y desde luego nada apoyado. Nos contaba ante Gloria del laberinto en el que estamos y desde luego una de las cosas que me encantaría que saliera de este simporio sería el aligerar, con perdón de Pepe y de Agustín, aligerar la carga legal que tiene este mundo nuestro. Es decir, entre el IVA, el droa de suite, el patrimonio, que yo en eso soy bastante más pesimista que lo que nos han contado ellos, porque están casi todos los programas, desgraciadamente, los partidos que no entienden nada de este mundo nuestro o muy poco. Entonces, bueno, estamos con una carga legal de una complejidad tal que desde luego no ayuda al coleccionismo, con lo cual no ayuda al artista, no ayuda a la creación de patrimonio, ni a de posibles museos, ni a que los legados de artistas tengan una vida tan maravillosa como la del señor Arp, ni que las galeristas realmente funcionemos. Si Concha iba a dejar de trabajar, yo puedo cerrar la galería dentro de poco, como sigamos así. Entonces, yo creo que ese tema es un tema fundamental y que no debiéramos de olvidarnos. Yo comprendo que estamos hablando sobre todo de legados de artistas, pero es que el artista no es un señor que vive solo fuera del mundo. Es un artista que vive en el mundo, que vive relacionado al final su gran dialogante debe de ser el coleccionista, sea institucional o privado y entre medias ¿quién está? Pues nosotros, los galeristas, los comisarios, los críticos, pero sobre todo yo diría que el galerista, que también es una figura que en España ha sido, digamos, infravalorada y ha habido galeristas heroicos y sigue habiendo galeristas heroicos que como cumplan con todas las leyes pues harán como yo, cerrarán la galería. Entonces yo creo que ese es un tema fundamental y me encantaría que se fuera, luego volveré sobre algún otro asunto que a mí me encantaría que se revisara y del cual Pepe y yo hemos hablado un poquito. Pero en mi experiencia personal y vuelvo un poco a la idea de que el arte es un producto real que se vende, que se compra, que se colecciona, que cambia de manos, etcétera, y que por supuesto se conserva y aquí nos hablarás tú luego y por supuesto la primera cosa que hay que azar y eso lo habéis dicho un poco todos es catalogarlos, es decir, el archivo es fundamental, tanto el archivo de documentación sobre la producción artística como el propio archivo o el catálogo de la obra en sí, de la obra producida por el artista. Yo creo que ese es un tema fundamental. Luego, la experiencia española, una experiencia un poco artesanal como dices tú, pero que ha dejado un montón de fundaciones de artistas y por el camino, digamos, bueno, por el camino, digamos que están por supuesto en marcha todavía, ¿no? Recordemos alguna de las grandes, por ejemplo, Tapies tiene un museo espléndido, ya una fundación más modesta que se ha hecho con apoyo institucional como muchas de ellas en este país, es por ejemplo la Fundación Granel, se me ocurren muchas otras, y muchas veces este tipo de delegados de artistas que acaban siendo institucionalizados mantienen como una doble vertiente, hay una parte que va a la institución y a la fundación o al museo y que generalmente es inalienable, aunque eso no conozco yo las, las exactamente en las leyes de fundaciones si hay cosas que dentro de una fundación se pueden llegar a alienar o no, pero en general todos estos artistas cuando deciden hacerlo o sus herederos mantienen una parte, digamos, alienable que se mantiene fuera de la fundación, es decir, la familia Tapies tiene obras de Tapies y la familia Granel conservó, la viuda, por ejemplo, Amparo conservó obras de Granel. Gracias a eso pues yo pude hacer una exposición de Eugenio Granel que funcionó muy bien y ahí dimos a conocer al artista. Y mi experiencia, voy a contar igual dos casos que yo creo que son y perdona que me enrolle ya un poco pero así ya no me volvies a preguntar nada más, Pepe, pero dos casos, digamos, con los que yo he trabajado. Uno es claramente un legado de artista porque es un artista muy particular que se llama Esteban Lisa, un artista nacido en un pueblecito del norte de la provincia de Toledo y Nojosa de los Montes, cerca de la Sierra de San Vicente, un sitio maravilloso y que va a Argentina muy joven, realmente su carrera la hace toda, es un artista autodidacta que acaba teniendo una escuela, la escuela de las cuatro dimensiones, un hombre que escribía sobre la cosmovisión, la cuarta dimensión, o sea, que tenía un lado bastante místico y que obviamente se ve en su obra que para él era una manera de comunicarse con esa otra dimensión y con lo cual para él no era obra que se debiera de vender, era de alguna manera lo que los ingleses llamarían work in progress, es decir, obra que se estaba todo el rato, era una manera de comunicar y en vez de escribir pues él pintaba que también escribió por cierto pero vamos pero sobre todo es un artista plástico con lo cual él nunca jamás no solo no vendió su obra nunca sino que nunca la expuso y nunca la quiso exponer lo cual es un caso realmente bastante extraordinario a su muerte el año 1983 él quiere que la escuela perviva y antes de morir deja herederos a dos de sus discípulos no tiene hijos dos de sus discípulos con la obligación de que siga la escuela y a estos dos discípulos Lisa era un hombre muy modesto había sido un personaje como borgiano había sido bibliotecario del Correo Central de Buenos Aires que un sitio extraordinario en la época gloriosa de la Argentina y que luego se dedicó un poco a sus clases y a su escuela y este personaje muy curioso deja todo a los discípulos entonces los discípulos claro se plantean bueno que hacemos primero con la escuela que debe de seguir y segundo con la obra entonces la escuela este Elisa tenía dos pequeñas casas que venden y entonces ellos compran una escuela en un barrio periférico Buenos Aires o sea que es una fundación de barrio digamos lo cual encuentro que tiene bastante atractivo porque siempre las fundaciones están en el centro son de artistas muy conocidos son como grandes instituciones y esta es una fundación muy modesta fantástica pero que sigue cumpliendo el prometido el cometido para el cual un poco el fundador el fundador digamos el padre de esto Esteban Liza quiso y dos claro que hacer con la obra entonces un día ven una foto en el periódico de un gran coleccionista argentino y vivan los coleccionistas Mario Gradosic un ingeniero de caminos que había ganado bastante dinero que le había ido bien en la vida y que había hecho una muy bonita colección y que había escrito varias cosas y le ven con la familia Torres García en una foto entonces llaman a Mario que había desconocido a Esteban Liza de joven y le piden que les ayude y lo primero que dice Mario es lo primero que hay que hacer es el inventario de esta obra que es una obra muy potente y lo segundo es darla a conocer entonces ¿cómo la damos a conocer? bueno a través de galeristas a través de galerío y entonces llegamos a través de las galerías y llegamos a un acuerdo con la fundación Liza que era la depositaria de la obra con lo cual una parte de la obra se convierte en alienable y no se debe de tocar y la otra parte sirve como en el caso de la fundación ARP a otro nivel obviamente para mantener digamos la fundación bueno y así llevamos desde yo hice mi exposición la primera exposición la hace una galería en Buenos Aires Galería Paletina y al año dos años en 98-99 yo hago la exposición en Madrid que tuvo mucho éxito y de ahí eso ha ido en un cierto crescendo ha habido exposiciones en el Museo de Bellas Artes de Buenos Aires ha habido la maravillosa exposición Retornos Esteban Liza de la Biblioteca Nacional hace tres años que fue una exposición fantástica con un catálogo espléndido que luego fue a Toledo un poco su provincia natal y realmente eso ha dado unos frutos bastante interesantes bastante importantes siendo un artista de un mercado digamos modesto con lo cual también es posible mantener un legado de un artista que no tenía un mercado no tenía ninguno puesto que él lo había decidido así y su mercado actual tampoco es un mercado comparable a ninguno de las primeras o segundas espadas de nuestro mundo artístico la otra vamos no fundación pero legado con el que yo he tenido bastante que ver y eso nos llevará alguna de una cuestión que yo quiero plantear que me parece importantísima es el el legado digamos el legado o más bien la obra porque realmente no había un legado y yo creo que eso también es algo que tenemos que tener en cuenta es decir la obra está hecha como bien he dicho para que se venda es decir para que se disperse para que entre museos en colecciones en fundaciones en galerías etcétera etcétera para que entre en ese circuito que es el el gran circuito del mercado y entonces generalmente las familias de los artistas no tienen tanta obra del artista no ser que el artista haya sido muy prolífico en el caso de Tapies por ejemplo pero el otro caso que quería hablar es Maruja Mayo Maruja Mayo es un artista que pinta muy pocas obras con lo cual la familia realmente no tiene obra o muy poca pero si hay un archivo archivo con el que yo tuve en un momento dado porque la familia no teniendo hijos pues la generación de herederos habían sido 11 hermanos eran los sobrinos lo cual eran muchísimos deciden venderlo lo ofrecen al Reino Sofía que gracias a Dios no lo compré y lo puedo comprar yo entonces el archivo está obviamente en mis manos pero obviamente accesible a todo el que quiera ver y ese archivo nos va a permitir hacer el inventario de la obra Maruja que es el catálogo razonado que comentaba antes Loreta que es una labor fundamental ¿por qué es una labor fundamental? primero porque es fundamental tener la obra de un artista sobre todo un artista que ha producido tampoco durante 60 años de vida activa Maruja produce 110 cuadros lo cual es casi peor que Antonio López vamos pintaba muy lentamente y eran cuadros muy elaborados y dos por el problema que a mí me importa muchísimo que salga hoy que es el tema de los falsos curiosamente Maruja Mayo pintando tan poco teniendo bastante documentada casi toda su obra hay una epidemia de falsos Marujas Mayos que es una cosa incomprensible pero ahí están y ahora acaba de publicarse un libro en Galicia sobre nuevas series de Maruja Mayos los 80 cuadros reproducidos en ese libro son falsos 80 cuadros falsos unidos a todo lo demás y nadie ha hecho nada ni la Academia Gallega ni los museos y yo he hablado con alguno de allá ni los historiadores serios de allá que algunos hay porque aquí están involucrados algunos no serios claro y la familia con la que yo hablo y que vienen a ver el libro y que se llevan las manos a la cabeza y que dicen esto es terrible esto es un horror esto tal pues lo primero que hacen es van a Vegap y en Vegap de alguna manera les desalientas al menos en la versión que ellos me dan a mí el sobrino que es el que más cercano está a este tema y que no tiene por qué mentirme le dicen no es que esto es muy complicado hay que demostrar que las 80 obras son falsas de repente os pueden pedir daños y prejuicios entonces claro ante esta palabra se les ponen los pelos de punta y abandonan el tema van a ver a otro abogado que no sé quién es vamos porque tampoco se lo he preguntado y más o menos les dice lo mismo la hermana del sobrino más activo es abogada ella misma con la cual la familia también tira la toalla y abandona el tema entonces este es un tema de esta indefensión tremendo ante el abuso de los falsificadores que por supuesto cuando entras en Google ya están bastantes de estas obras falsas reproducidas hay un pequeño vídeo sobre Maruja Mayon que todo es bueno menos un cuadro que no sé si está hecho por ellos o por quién o se le ha colado al que ha hecho el vídeo pero ya hay un cuadro falso metido en el vídeo además es que se detectan muy fácilmente que eso es lo más sorprendente porque claro de artistas gallegos o no gallegos pero laxeiro cantidad de artistas hay montones de cuadros falsos de Segoan etcétera etcétera pues son artistas muy prolíficos pero Maruja que pinta tan poco es increíble y es que hay una indefensión tremenda ante ese tema y yo creo que ese sería un tema que sería fundamental no para que lo hablemos ahora mismo en esta mesa de prisa y corriendo sino para o crear una comisión de estudio o un pequeño grupo de trabajo lo que fuera pero yo creo que es un tema fundamental con lo cual claro cuando yo recibo el premio de arte y mecenaz o el año pasado y me preguntan cuál va a ser su proyecto bum se me enciende la voz y me dijo catálogo razonado de Maruja Mayo porque yo ya había hablado con alguna editorial porque para las editoriales es muy complicado y luego el tema de los derechos de autor con perdón de vosotros que los deciden tanto a veces son muy abusivos o sea hay muchas cosas que se han dejado de publicar por la cantidad que hay que pagar yo hago catálogos por supuesto novenales pongo un precio para que no se los lleven de la mesa pero vamos por supuesto no recupero ni el 10% o el 5% de lo que me han costado los catálogos y claro cuando me llega la factura de la viuda Alberti por hacerle un catálogo a su marido pues por supuesto nunca jamás publicaría una obra de Alberti ni ilustraré nada suyo ni nada de nada bueno eso no sé si tiene que ver con que el mercado de Alberti se ha ido a pique o no pero bueno igual pequeña venganza del galerista pero quiero decir que hay un que hay un o sea yo creo que todas estas leyes el draw de suite por supuesto está hay algunas aberraciones importantes Agustín que las hemos discutido tú y yo es decir que tengas que pagar tú compras un cuadro en Málvoro lo vas a vender al mercado secundario se ha depreciado el 30-40% que es bastante frecuente del primer mercado al segundo mercado o más de eso y que tengas que pagar cuando has perdido valor por tu cuadro pues la verdad que yo a eso le llamo una aberración y otras bueno y en el tema de los falsos una muy gorda yo y más de una vez me ha pasado con casas de subastas de decirles oiga yo creo que su cuadro deberán de estudiarlo porque no se lo enseñan a tal especialista o a tal conexador de la obra pues de Óscar Domínguez o de otros artistas que sí han sido muy falsificados y la respuesta que he recibido y más de una vez es que ah no si hemos pagado el DROAD si hemos pagado el AVEGAP o sea ya tiene que ser bueno o sea de alguna manera están utilizando a una sociedad recolectora de derechos de artistas para justificar cuadros dudosos vamos a dejarlo en dudosos entonces yo creo que aquí hay muchos temas es un mundo muy complejo como ya hemos visto y yo lo hago un poquito más complejo pero a ver si con todo esto conseguimos aligerar el tema legal y hacer unas leyes mucho más racionales que las que tenemos ahora ¿no? Muy bien muchas gracias Guillermo Cristina Guillermo ha avanzado una serie de temas Elisa también ¿cómo lo ves tú? Nosotros desde nuestra profesión que aquí se conoce como restauración y nos gusta mucho más presentarnos como restauradoras conservadoras lo que estamos intentando es llegar un poco tanto a los coleccionistas como a los artistas desde el punto de vista de la conservación preventiva intentamos ver la obra no como una obra sino como un conjunto como un todo está dentro de una colección que tienen otras obras está dentro de un espacio no solamente la sala sino un museo un edificio entonces intentamos dar una visión mucho más global y donde la profesión realmente sea multidisciplinar o sea no puede cuidar no puede cuidar de un legado no puede cuidar de una obra un solo restaurador sino que tiene que cuidar un científico un informático un historiador debe de ser algo en el que entren muchas profesiones en colaboración un abogado pues un montón de profesiones es importante que se acuda a profesionales en todo momento y es verdad que el artista no es capaz de poder administrar toda la parte técnica de inventario de gestión de su obra y gestión de su producción es imposible el artista tiene que crear entonces tenemos que contar con esa colaboración todos los procedimientos las estrategias tienen que ser escalables o sea tenemos que pensar que no todos los artistas tienen la misma producción no tienen la misma trascendencia no tienen los mismos medios y lo que tenemos que intentar hacer es amoldar los proyectos a cada uno de los casos que nos vayamos encontrando y lo que sí que pensamos es que ya el inventario forma parte de la conservación preventiva hay que pensar que la obra de un artista debe de ser inventariada pensando en su futuro pensando en que no hay otra manera que no sea la documentación para que esa obra se conserve en el futuro hay que documentar al máximo hay que intentar que el artista en vida pueda colaborar en esa documentación no solamente las obras objetuales sino las más complejas van a ser esas obras no objetuales no es complicado conservar una pintura una escultura a largo plazo pero sí es muy complicado conservar una obra conceptual o una obra que tenga problemas de obsolescencia dentro de sus elementos los elementos que la componen entonces nosotros lo que queremos es intentar concienciar que la documentación es fundamental y que hay que intentar que el artista en vida tome conciencia de que esa documentación tiene que aportarla porque el conocimiento de la obra es lo que va a dar valor a la obra y lo que realmente va a hacer que la obra se pueda difundir y pueda tener después un valor en el mercado se pueda posicionar ese artista en el mercado entonces un poco esta es nuestra aportación pues ya no llevamos pocas ideas llevamos varias ideas pero quizá señor Antonio nos puedes un poco recapitular y dar tu opinión bueno José estás al menos al lado de dos doctores y de un profesor también de la universidad gracias por invitarme yo estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho porque es difícil siendo una persona de la cultura no estar de acuerdo con permanentes reivindicaciones necesarias y por supuesto yo soy conservacionista de todo del presente del pasado y de lo y de lo que venga pero no nos olvidemos por ejemplo que Platón no habla de esquilo de Sófocles de Eurípides habla de otros autores teatrales de su tiempo y de su época que no nos ha llegado nada absolutamente nada y yo creo que el 90% de la antigüedad no nos ha llegado y el 90% del renacimiento no nos ha llegado y aún vemos en nuestra tierra de Galicia por ejemplo las pinturas de Vilar de Domna que son unas pinturas maravillosas de unas jóvenes medievales unos murales extraordinarios que se están perdiendo y lo hemos dicho montones de veces y Cunqueiro escribió montones de veces por lo tanto ese es un tema del hilo tempore desde siempre por lo tanto claro que hay que guardarlo todo y custodiarlo todo yo creo Concha que que un artista hace su obra o un escritor escribe no pensando en el futuro porque si pensara en el futuro yo creo que muchos dejarían inmediatamente de hacerlo lo hacemos por otros motivos cada uno por los que tiene yo escribo por ejemplo para entenderme a mí mismo y a entender por qué estoy en el mundo y ya con eso me basta que se vayan a conservar las cosas o no es que ¿quién va a decidir eso? yo creo que hay que seguir creando cada uno por esos motivos yo creo que la conservación si se ha hecho artesanalmente a través de las instituciones públicas las instituciones privadas pero las instituciones públicas nosotros ahora hemos estado luchando porque hubiera un ministerio de cultura separado independiente no colonizado libre y el ministerio de cultura es educación cultura deportes y portavocía del gobierno nada menos solo la portavocía del gobierno ya invalida absolutamente todo porque es estar aterrorizado todas las semanas de salir ante un grupo de gente así como ustedes a hablar de todo de la carretera de no sé dónde del impuesto de no sé qué del IRPF no sé cuántos con lo cual ya el pobre ministro que es buena persona y esforzado pues que quiere que le diga por lo tanto ya empezamos en la cuestión pública ya nos falta quien nos defienda ya nos falta porque un secretario de Estado está al servicio de todo lo demás un secretario de Estado no puede luchar con un ministro de Hacienda y cuando se tiene muchos hijos y un ministerio que tiene tantos hijos que defender pues defenderá a unos y a otros menos porque no y si son díscolos pues todavía menos defenderá a los que menos lata le den que todos son díscolos porque la educación no les quiero ni contar y muchos de ustedes son profesores imagínense cómo está eso y la cultura las empresas privadas pues estaban las cajas de ahorro y dónde están las cajas de ahorro estaban los bancos dónde están los bancos estaban algunos señores ricos dónde están bueno pues qué nos queda dónde está la ley de mecenazgo que todos intentamos hacer y unos con más culpa que otros porque unos al estar más tiempo pues asumen más culpa que otros que hemos estado menos tiempo que en proporción tenemos menos dónde está y si les den mecenazgo pues que no hay manera de tirar para adelante y no la va a haber no porque volvemos a la misma lucha entre un ministerio y otro ministerio un ministerio que recauda y que su éxito está en recaudar y otro ministerio que para ese otro ministerio es un indigente que no para de pedir y un gasto que no se sale para qué para qué pero para qué que haya un cuadro más de Picasso de Tapies o de Palazuelo no sé qué en un museo pero para qué se pregunta siempre el ínclito ministro de Hacienda o de Economía yo tuve más suerte ¿para qué? entonces no hay manera de convencerlo de que es una inversión la cultura es una inversión estamos en un país que más de un millón de personas trabajamos en la cultura que tenemos una lengua común que hablan 500 millones de personas que tenemos veintitantos países en todo el mundo con nuestra hermandad todo eso toda esa historia todo permanentemente ¿a quién se le cuenta? ¿la ley integral del artista? por supuesto pero bueno pues que una torre se construye debajo arriba si empezamos por arriba ¿quién lo sostiene? si no tenemos todos esos pilares la ley integral del artista claro pero ¿quién nos escucha? si el problema es ¿quién nos escucha? ¿quién nos escucha? por supuesto las galerías fundamental los coleccionistas fundamental jovellanos el discurso de jovellanos de entrada en la Academia de las Artes de San Fernando fue una defensa del coleccionismo o sea que en España al menos desde el siglo XVIII hay una defensa del coleccionismo el propio Larra una de las críticas que hace la desamortización es porque se están vendiendo él estaba de acuerdo con esa desamortización pero se da cuenta de que todo eso se está vendiendo al extranjero mal vendiendo regalándoselo a los amigos las cosas de este país las cosas de este país entonces la conciencia del coleccionismo está ahí desde toda la vida pero si aquí en España se han desmontado patrimonios históricos lo de San Baudelio había sido declarado patrimonio del Estado y una noche se desmontó y estaba entre Nueva York entre no sé qué no sé cuánto y el trozo del Museo del Prado o sea imaginémonos lo que hemos hecho en ese país o lo que han hecho otros pero bueno también los heredamos el IVA el IVA lo van a bajar a ver en qué siglo lo van a bajar además es que ya da igual en realidad lo del IVA en el fondo y lo digo con ironía y también con cierta tal no ha ido mal porque hemos demostrado que el mundo de la cultura hasta podemos sobrevivir con el 23 o el no sé cuánto por ciento del IVA lo cual no es mala lección también el que sepan que que hasta con impuestos que no van a repercutir para nada en la economía del país para nada más que como castigo nosotros seguimos adelante entonces el IVA los impuestos por supuesto los comisarios los críticos la la docencia universitaria son los que tienen claro porque guardar todo por supuesto si pudiera guardar todo pues todo de todas las épocas pero alguien tendrá que hacer una selección por eso es importante lo que habéis dicho de catálogo y archivo fundamental porque ahí bueno ahí está todo y la visión contemporánea que puede obviar cosas que dentro de lo mejor de 30 40 o 50 años pueden o pueden considerar como fundamentales y que no logramos vislumbrarlo en nuestro tiempo como como siempre ha pasado pero siempre tendrá que haber una selección es inevitable porque si no donde metemos las instalaciones donde metemos ahí en fin y por eso catalogar el archivo es fundamental las falsificaciones bueno esto ya es otro asunto los derechos de autor pues bueno claro ahí ya hay un enfrentamiento entre entre siempre por lo tanto para ya acabar el legado fundamental porque es la cultura de un país la identidad de ese país la historia de ese país y saber si conocerse lo lo que somos que yo creo que también eso se ha olvidado con este abandono de la cultura se ha olvidado tenemos el ejemplo el año Cervantes o sea 400 años de la muerte como lo hemos pasado a ver que legado mayor tiene este país Cervantes Velázquez todos los nombres que sabemos y que sabe todo el mundo y por los que se nos identifican todo el mundo a ver como ha pasado el año Cervantes yo he estado en Baclau en en Polonia capital europea de la cultura con San Sebastián había ciento y pico de actos sobre Shakespeare ni uno sobre Cervantes ni uno que legado vamos a ver donde está ese legado si hablamos de legado donde está leía en las memorias de Alcalá Zamora o sea ya en el siglo XIX muy avanzado pasado casi la mitad ya se tiró la casa de Cervantes con bastante lío y mesonero romano se intentó que no se tirara pero es que tiempo después se quiso tirar y para eso intervino gente relevante y se quiso tirar el convento todo el convento de las Trinitarias y arrasar con todo lo que había allí creo dir un lugar donde se sabía que estaba enterrado Cervantes vamos a ver ni siquiera somos capaces de conservar los huesos los huesos que nos sostienen como una identidad en el mundo estamos preparados para para todo esto que sabemos que es necesario fundamental que todos los de aquí presentes estamos de acuerdo que no hay la más mínima discusión de que nadie levante la mano yo no estoy de acuerdo los legados tienen que dejarse ahí que se va esto que no sé qué yo creo que aquí nadie nadie todo el mundo estamos de acuerdo pero también tenemos que saber dónde estamos y que las cosas se construyen de abajo arriba y no de arriba abajo y entonces para llegar a esto del legado todavía tenemos que atravesar toda una serie de estepas y desiertos para llegar a él y sobre todo que todo esto implica un dinero o sea todo se basa en un dinero y por eso yo siempre he optado aquí se ha puesto el ejemplo de algún pintor y de tal yo siempre he optado en vez de hacer esas fundaciones que al final acaban hundiéndose para que no vamos a engañar porque todas esas fundaciones que Guillermo citaba se hicieron en vida de los autores cuando los autores se fotografiaban con los políticos del pueblo correspondiente y entonces salían en la prensa eso daba votos y estaba muy bien cuando se murieron los respectivos personajes históricos y demás cuando el gobierno municipal cambió y ya no había fotos porque estaba muerto ya no había que levantar el cadáver y fotografiarse con él con lo cual ya no daba votos a lo mejor hasta tampoco hacía mucha gracia el susodicho etcétera etcétera pues las fundaciones empiezan a a ir de aquí para allá tambalearse si hacían actividades ya no las hacen el 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 artista no da más de sí porque no se le puede explotar más allá se empiezan a vender algunos cuadros eso no figuraba en los convenios en los acuerdos y tenemos algunos otros grandes museos de aquí de Madrid que han hecho esa venta que en fin por lo tanto yo creo que la este tránsito hacia ese paraíso que queremos llegar todos y que además nos lo merecemos yo creo que vendría la única vía que yo siempre he tratado de mandar es a los museos hay grandes museos de bellas artes en casi todas las ciudades dirigidos por directores y directoras maravillosos que luchan que combaten por defender el patrimonio yo creo que es un lugar de alojo de en principio de esos materiales con los medios que tienen que disponen pero haya un personal mínimo pero que puede ayudar a la conservación y demás en la parte privada ojalá ojalá hubiera medios y gente que lo quisiera hacer pero en principio yo creo que si estoy totalmente de acuerdo con todo lo que se ha dicho y que se debería hacer y que hay que conservarlo creo que catalogar y archivar fundamental y sería un avance gigantesco bueno al menos ya sabemos de lo que disponemos pero nos queda mucho tiempo porque aquí es un problema de la cultura global o sea de nuestra idea de la cultura o sea tiene que haber un pensamiento sobre la cultura en nuestro país global en el que el mundo del arte por supuesto tenga su preeminencia y su voz y todo lo que sea pero si no hay un concepto global de lo que significa la cultura y de lo que se debe hacer pues todo lo demás se tambalea unas veces con mejor voluntad y otras veces ni siquiera con mala voluntad sino sin voluntad porque a veces en manos de quienes está la cultura en nuestro país es mejor que no estuviera muchas gracias a todos muchas gracias en particular a César Antonio Molina que nos ha puesto un panorama difícil para la cultura no sé si esto le llamáis en términos parlamentarios enmienda a la totalidad o enmienda parcial pero vamos a ver cómo después de todos estos temas que han ido suscitando a nuestros cuatro invitados podemos ir tratando uno a uno si somos capaces y a ver a dónde llegamos yo empezaría precisamente por los varios temas que ha lanzado César Antonio Molina y uno de ellos que me ha llamado la atención es fundaciones o no fundaciones fundaciones o recomendamos a los artistas que entreguen su obra a instituciones culturales que ya existen la mayor parte de las veces públicas nos parece bien que primero tu posición la acabas de expresar si te he entendido bien eres claramente partidario de no multiplicar ad infinitum el número de pequeñas fundaciones cuya estabilidad y duración en el tiempo puede desaparecer vamos a instituciones de museísticas o culturales algunos dicen por cierto por ahí y es para provocar el debate entre vosotros y con el auditorio que a veces los museos están saturados de obra y reciben la obra no siempre de buena gana y cuando la reciben la archivan de aquella manera y punto por tanto primera pregunta entonces que lanzo a todos museos o fundaciones otra cosa las damas habéis hablado poco y perdonadme César Antonio y Guillermo que yo yo empezaría por las damas no porque pues yo soy partidaria de fundaciones fundamentalmente porque creo que al final como comenta Pepe un museo le donan las obras los artistas tiene que decir si la acepta o no libremente puede decir que no como muchas veces ocurre además formaría parte de una colección institucional yo creo que es interesante que cada artista pudiera llegar a crear su propia fundación siempre colaborando con un museo pero que sea la propia fundación la que se encargue de la catalogación del inventario de un control de todo lo que se vende en mercado secundario porque ya estaríamos hablando de un mercado secundario que realmente fuera la sala guarda de la obra del artista siempre y cuando se pudiera seguir colaborando con museos en breve la verdad es que sí también me vais a perdonar es que estoy con un gripazo tremendo yo no creo que sea necesaria siempre fundación no fundaciones a veces pueden ser interesantes y otras veces no cada obra cada legado es un caso diferente depende si el legado tiene una producción muy grande si la producción es monotemática si la producción es muy variada y va a depender de estrategias muy complejas entonces depende de si es necesario o no una estructura más grande por detrás si no es posible que el propio artista con colaboración de personas cercanas con las que conocen bien la obra sean capaces de poder gestionarla con pequeños pactos con galerías o pequeños pactos con museos pueda ser y por otro lado tampoco creo que haya que acudir siempre a los museos la administración pública no se puede hacer cargo de todo no se puede hacer cargo de la cantidad de legados de artistas que tenemos entonces hay que intentar es verdad que los museos sí que nos pueden ofrecer en cuanto a conservación nos pueden ofrecer una una ventaja importante tienen especialistas para la conservación pero a lo mejor no nos ofrecen difusión no tienen gente especializada en todos los artistas en todas las las tipologías de obra que puedan entrar y si perdemos la difusión de la obra perdemos una parte muy importante del valor de la obra entonces no siempre cada caso es un caso a estudiar y creo que no podemos depender constantemente de las administraciones hay que intentar buscar otras soluciones de financiación de recursos de otras maneras no siempre fundación y no siempre museos Diego aunque Andrés Baró también sí me toca vamos sí me avalancé al micrófono antes pero vi que no era políticamente correcto mi tendencia es un poco pensar como los chicos contra los chicas pensar como César Antonio yo creo que en España ha habido un abuso de pequeñas fundaciones y la verdad que hay también el artista que es un hombre muy egocéntrico y muy lo que voy a decir es súper políticamente incorrecto espero que no haya muchos en la sala porque me van a esperar a la salida pero bueno quiero decir que el artista siempre tiene una cierta necesidad de tener su museo su fundación y creo que eso se ha como diría yo se ha promocionado un poco en este país también con el tema de las autonomías los nacionalismos estos malentendidos en los que estamos etcétera etcétera yo creo que eso ha hecho bastante daño y mi tendencia es un poco que yo creo que ha sido la experiencia fundamentalmente anglosajona y yo creo que que conozco bien porque he vivido en Inglaterra he vivido muchos años en Estados Unidos y estoy casado con una francesa con lo cual creo que también y voy mucho a Francia y creo que también un poco la experiencia francesa aunque últimamente ha habido en Francia museos de artistas que han Solares y otros que han surgido pero la tendencia ha sido siempre dar las obras a instituciones ya existentes que yo creo que es que es lo primero que tiene sentido obviamente todo esto en el fondo estamos hablando de cosas que tienen mucho más sentido común que el que parece o sea en el mundo del arte parece que es una cosa muy rara de unos locos que crean obras y otros locos que las venden y otros locos que las coleccionan no somos ninguno nada loco y somos todos bastante racionales y hay mucho de sentido común en nuestro mundo muchísimo más por eso las leyes en cambios así me parecen de muy poco sentido común la legislación me parece de muy poco sentido común nuestra actividad de mucho sentido común y en el fondo como bien decía Cristina es un problema de dimensión también está claro que Tapies tiene una obra y un legado y una potencia y tal que igual sí merece un museo y en cambio nuestro querido Eugenio Granel pues igual hubiera estado mucho mejor dentro del Museo de Santiago por ejemplo donde se ha hecho un museo fantástico donde había ya museos existentes también en este país se han abandonado mucho los viejos museos de bellas artes por creaciones de nuevos museos de un poco la manía de ponerse al día y entonces bueno y las cifras invertidas en esto son alucinantes a mí me parece fantástico que hayamos el territorio contemporáneo en todos los sitios pero claro vamos a ver seamos racionales y tengamos un poco de sentido común si eso supone gastar unas cifras enormes y luego va a ser muy complicado mantener todas estas instituciones yo me acuerdo cuando se abrió el Cegac en Santiago de Compostela que se abrió precisamente con una exposición Marujamayo se cerró al día siguiente cuando acabó la exposición porque no había nada que poner dentro entonces en cambio había al lado un museo espléndido que además físicamente está al lado y que estaba como abandonado y eso ha pasado en muchas ciudades entonces yo creo que mi tendencia es un poco pero depende mucho obviamente de la dimensión de la importancia etcétera etcétera pero yo creo que potenciar los museos existentes me parecería una sabia cosa César Antonio por alusiones No, no, no yo estoy totalmente de acuerdo porque a la vista de la experiencia es lo mejor porque tienen un espacio tienen una gente que ya trabaja allí tienen unos recursos por pocos que sean tienen unos almacenes tienen una capacidad de archivo y las fundaciones porque claro las fundaciones ¿quién la paga? ojalá todas las fundaciones fueran como la fundación Dalí en Gerona que da dinero la cantidad de visitantes que van es gigantesca y apenas necesita pero por ejemplo la fundación Tapies hasta hace poco solo dependía de la familia y ni siquiera ahora supongo que será distinto pero hasta hace poco tampoco tenía ayuda ni siquiera que yo sepa al menos hasta la muerte de Tapies ni del ayuntamiento que eran sus quejas ni de la generalidad hay otra cuestión claro la cuestión digamos nacionalista como dice Guillermo claro pues que según quien sea y según lo que signifique pues aportan más o menos dinero pero yo creo que incluso en estos tiempos eso tampoco tampoco es así y casi todas las fundaciones al final acaban acaban en circunstancias malas yo no voy a citar aquí porque me parece que no es cortés citar la lista pero podría citar la lista y explicar una por una el estado de cada una de ellas y por lo general es fatídico fatídico porque claro lo que sería bueno es que el propio artista llevara su ajuar o sea no solo que lleve su obra aquí ya se le pediría hasta el ajuar pero nosotros yo que pertenezco a una fundación muy a mi pesar como siempre porque cada vez que me llaman para una fundación procuro hacerles desistir pero una fundación de un amigo de un gran poeta en una ciudad andaluza maravillosa ese poeta aparte de su biblioteca los archivos extraordinarios dejó casas dinero y tal y nuestra pelea con el ayuntamiento y con la comunidad autónoma y no hay manera o sea que ahora ya ni con ajuar y es una persona muy relevante de la muy muy relevante de la poesía tampoco voy a decir su nombre por lo tanto todo el mundo quería tener su fundación todo el mundo un escritor un artista también sucedió cosas curiosas que hay ciudades donde de repente tienen una acumulación de genios que todos quieren tener su fundación unos muertos otros medio vivos y otros a punto de morirse y todos están compitiendo y todos quieren su fundación pero claro el dinero de donde viene de los mismos del ayuntamiento de la diputación y de la comunidad entonces a quien le da más a uno al otro a uno porque tampoco lo voy a citar pero por qué motivo entonces estamos en esto la vanidad la tenemos todos todos tenemos nuestra parte de vanidad y en el mundo del arte y la cultura quien no tenga vanidad es que se puede poner en duda su capacidad creativa y dice no, no tiene vanidad o sea en fin eso por una parte para la vanidad todo el mundo querríamos una fundación para no tener para evitar esa vanidad y que se conserve ¿qué es lo importante de un legado? que se conserve pues para que se conserve hoy en día hoy no sé dentro de unos años o de un año o de unos meses hoy como dice Guillermo es acogernos a lo que ya existe y por lo general funciona por el esfuerzo de quienes dirigen y quienes están al frente de esos museos y bueno eso sería un primer paso pero empezar a abrir fundaciones tal quien paga quien mantiene eso quien y luego al final es que van de mérito del propio artista ¿por qué? porque una cosa que empezó echando humo se ha ido apagando se ha ido apagando 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 y es ¿quién es el que se apaga? el artista mientras que un museo pues tiene una capacidad de mantener eso al lado de otras obras de darle una vida y tal bueno pues yo no sé la conclusión que saca nuestra audiencia sobre este primer tema yo que soy gallego creo que la contestación correcta es depende me ha gustado lo que decía Cristina depende de cada caso depende de si el museo y me ha quedado claro Guillermo y César Antonio que vuestra recomendación es preferencia por las instituciones ya existentes yo añadiría una pequeña cautela pedirle a la institución beneficiaria que se ocupe realmente del lado por eso me quedo con la contestación de Cristina depende pero no sé si en la sala hay alguien que no sea gallego y que prefiere Rosina y Luz casi casi exacto y perdona Rosina que no va por ti pero pido a todos los que intervengan que si somos capaces comprimamos la intervención para que porque a mí me queda una lista de seis otros temas y entonces os voy a castigar a no salir a comer entonces vamos a ello yo creo que os habéis olvidado que ha pasado por aquí Loreta y luego la segunda cosa para ser breve el museo no puede vender y si la obra no está en la calle no está en el mercado no está en las colecciones se olvida es decir museo sí pero con una combinación del estate o como queramos llamarlo seamos más creativos si os parece si no seguimos con este tema pero si os parece y pasamos a otro sí bueno yo tengo un punto de vista un poco más de la calle y se me ocurre pensar que en este país artistas hay miles o decenas de miles después buenos artistas ya hay menos y artistas reconocidos por el mercado que den negocio a todos los que se mueven alrededor del mercado pues hay menos pero la realidad de los artistas incluso de los buenos artistas es que llega un momento cuando empiezan ya en el ocaso de su carrera que se plantean que hacen con su obra y una de dos o se la dejan a sus herederos lo cual no parece una buena idea o se van al alcalde del pueblo a ver si les montan una casa una exposición permanente que tampoco es buena idea o se van a un museo que muy amablemente le dice que no gracias porque hay tantas obras que conservar estudiar y exponer que no va a ser la suya precisamente entonces al artista lo único que le queda casi en legítima defensa es si tiene recursos económicos porque si no para qué si tiene recursos económicos montar su fundación es el único planteamiento que le queda y cuidado que ya hemos escuchado a Loreta hay que hacerlo bien hay que hacerlo profesionalmente hay que tener un conjunto un equipo multidisciplinar que trabaje la obra del artista como se debe trabajar en la academia en los museos y en el mercado a partir de ahí el artista lo único que le queda es la fundación ¿qué es lo que puede hacer la administración pública? pues hombre crear una ley que no subvenciona por supuesto yo soy enemigo de las subvenciones pero que favorezca que promocione que exima el pago de impuestos para ese tipo de actividades culturales y ya para acabar me pronuncio porque yo casi preferiría que los políticos no se pusieran a hacernos una ley integral del artista creo que estamos mucho mejor como estamos ahora muchas gracias todo muy enriquecedor yo seguiría con el coloquio pero si os parece pasamos al siguiente tema ah sí por supuesto mira vamos a ver a Picasso le importaba tres pimientos que le hicieran un museo el legado su futuro o sea los grandes artistas tienen la convicción de que su legado se va a salvar por encima de todo y esta preocupación la mayor parte de ellos no la tienen no la tienen hay como todo hay categorías primera segunda tercera cuarta quinta y además según el lugar el país las circunstancias pero ya digo que la Picasso en fin los recursos propios del artista cuantos artistas hoy y hablemos de España no nos vayamos por ahí podrían mantener eso en el caso de Tapis con un esfuerzo gigantesco como yo vi y tuve mucha relación con él pero por lo general es que el dinero se acaba el dinero se acaba o acabarían vendiendo sus cuadros pero sabemos que no el prestigio de todos los artistas hay un prestigio económico por así decirlo o de mercado y otro prestigio de culto llamémosle eso artistas de culto y artistas que venden o tal pero la mayor parte no tienen medios para y también podríamos sacar una lista de artistas relevantísimos que a ver que medios tienen para y si los tienen los perederos desde luego acabarán con ellos o sea que no no hay problema por lo tanto lo que dice Rosina sí el mercado por supuesto por supuesto pero ese es un mundo puede ir por ahí ese es el mundo pero la conservación al día de hoy seamos realistas seamos realistas uno está en nuestros deseos y nuestros deseos todos aquí los compartimos todos nuestra realidad la realidad es que estamos en lo que no voy a repetir lo de antes por lo tanto ni los artistas tienen medios la mayor parte de ellos si los tienen ya harán sus herederos para que no tal la obra se dispersará dispersará y si hay alguien el lugar de donde pertenece no sé qué pues tratarán de mantenerlo o en una sociedad mejor que la que tenemos y ojalá sea pronto pues esto será de una conciencia esencial y que estará en la constitución del propio Estado pero al día de hoy no es así al día de hoy no es así es que hay un ejemplo fantástico no muy rápido que es no no si solo voy a mencionar el nombre es la Fundación Chillida es decir es un artista con medios con obra con tal y al final no ha podido sobrevivir y con visitantes porque yo ya tenía más de 200 mil visitantes años y a pesar de eso no ha podido es que es muy caro mantener un museo entonces yo creo que ese es una y ahí dejo la bien bueno quedamos empiezados para el año que viene que el Instituto nos convoque de nuevo y seguimos debatiendo este tema teniendo aquí otros temas que me parecen de enorme interés y si nos da algo de tiempo los podíamos tratar uno también lo has suscitado tú César Antonio has dicho literalmente no hay nos falta quien nos defienda y nos falta quien nos escuche y yo pregunto no a ti que ya sé tu respuesta sino a los más miembros de la mesa y al auditorio necesitamos un ministerio de cultura es bueno es malo o al menos que no nos estropee la jugada no sé si quieres Guillermo opinar sobre el tema no muy rápido hombre yo sí claro si puedo votar voto sí y eso que soy tengo mucho aprecio por el octo al ministro que creo que como dice es muy esforzado creo que está muy bien y culto pero no sé algunos partidarios de que no intervenga mucho el político en la creación y difusión del arte si son o no partidarios no influye un ministerio y sabe nada no influye a su a ver desde mi punto de vista es que son dos cosas muy diferentes una cosa el político está para ayudar a que las cosas se hagan para apoyar que la cultura exista para apoyar que la cultura cree el político no tiene que intervenir en si es importante apoyar a Tapies más que a Chillida o a Chillida más que a Tapies eso es harina de otro costal y eso forma parte de los profesionales y no de cualquier índole de políticas diversas territoriales no territoriales ni de las que sean y el político es eso y otra cosa es el profesional que exista un ministerio de cultura está en otro plano el ministerio de cultura necesita vamos aquí yo supongo perdón que será un ciclo amoroso supongo y si no que levante la mano que no quiere porque porque hace falta un reconocimiento público en todos los niveles tanto nacionales como internacionales de una realidad imprescindible en nuestro país que es nuestra cultura y eso en el sistema de organización europeo a nivel mundial en todos los planos tiene sus rangos y sus importancias y que un ministerio de cultura nos podemos imaginar un ministerio no sé por ejemplo de sanidad que no existiera o un ministerio de tecnologías y no sé qué quiero decir que es que es como es que es la lección uno del aprender a leer desde mi modesta opinión yo añadiría eso que estoy absolutamente de acuerdo en que hago referencia a la memoria y en este caso mi memoria personal porque soy bastante vieja es decir cuando yo era pequeña la gente más humilde de este país quería que sus hijos estudiaran porque querían que le daban un valor a la cultura eso era un valor importante estaba dentro de algo que no estaba en ninguna declaración pública pero que lo estaba quizás a lo mejor había contribuido algo la existencia de la república y el valor que se le daba la cultura en el tiempo de la república española con el tiempo esos valores se han ido devaluando completamente y los y los y se han intercambiado por unos por unas valoraciones que no tienen nada que ver con la cultura ahora los ídolos son los futbolistas presentadoras de televisión en fin todo toda una una serie de gente que con todos mis respetos tienen sus profesiones pero no significa que tengan la categoría de ser valores generales cuando existe un valor que es la cultura por encima de todo de la cual venimos y si no la defendemos ahí será nuestra destrucción tanto en España como en toda Europa eso es lo fuerte por encima la economía la economía es es manejar esto unos bienes y distribuirlos pero eso no es ningún valor ahora mismo aparece como un ídolo de valor en los políticos para empezar y en toda la sociedad es decir es más reconocido quien tiene más dinero y y toda toda la vida en los en los bueno ahora en los programas de los partidos políticos ya no hay referencia a la cultura como programa político y yo lo he visto eso y muchos de nosotros lo hemos visto en programas entonces yo pienso que ese es el problema que genera todos los problemas y que de alguna forma había que incidir en ello para que esa recuperar esa valoración de la cultura el César Antonio se refería al abandono de la cultura yo creo que en eso coincidimos absolutamente todos mi pregunta era quizás no la he formado del todo porque enlazo con otro tema había una intervención que era la de Guillermo diciendo que había que descargar a la cultura y al artista de la excesiva carga legal más o menos eran tus palabras Guillermo y a mí no me debo confesar que no me ha quedado del todo claro que significa eso es decir estamos abogando por menos leyes o por mejores leyes estamos abogando por esto es lo que a mí como jurista sí me interesaría que desde los creadores y los asesores de los creadores abogamos por menos legislación o mejor legislación siempre mejor hombre es una pregunta es decir es como es una pregunta que claro que te voy a decir menos pues voy a quedar fatal mejor pues voy a quedar fenomenal entonces te voy a decir mejor o sea la pregunta perdona Bebé la pregunta capciosa que se llama yo creo que menos y mejor o sea yo creo que eso exactamente o sea realmente hoy en día y gracias a Dios en Madrid somos unos privilegiados con el tema de patrimonio tú imagínate imponer a los coleccionistas a los galeristas bueno los galeristas no se pagarían porque es un bien me imagino de activo de su profesión con lo cual igual no entraría en patrimonio el inventario de una galería pero imagínate un coleccionista o que ha heredado o que ha comprado o que tiene una serie de cuadros muy importantes que valen mucho pues dile que pague el uno y medio por ciento sobre eso que tiene colgado en su pared pues es que es un disparate es un disparate hasta en un país con una fiscalidad brutal vuelvo a decir lo conozco bien que es Francia las obras de arte están exentas o sea es que es un disparate las leyes que tenemos son un disparate el droit de suite habría que revisarlo y hacerlo más racional y más de sentido común el IVA idealmente también aunque es verdad que tenemos el sistema el IVA reducido que por favor que no os lo quiten porque nos da el pulmón o sea al final es un IVA reducido y es vamos fantástico y utilísimo y hoy en día como pretendas vender más el 21% no vendes vamos con lo cual eso es malo para el artista para el patrimonio para el país y para nosotros para todos entonces yo creo que lo que queremos es menos leyes y mejores mucho más racionales que por supuesto la sí yo estoy totalmente de acuerdo pero como decía Concha también la educación es fundamental el problema de nuestro país desde siempre ha sido la educación y que los políticos no tengan vergüenza de ser personas cultas porque la política española los políticos tienen vergüenza de ser personas cultas de hacer citas y tal ustedes han oído en todo este año de Cervantes alguna cita de Cervantes por algún político excepto en el rey al partido que yo he votado siempre y seguiré votando y al que he servido presentó a su gobierno en la sombra en un campo de fútbol y las tres citas que hubo fueron de tres futbolistas del Bosque no sé qué Messi no sé cuánto un partido que tiene 130 años y por los que hemos pasado gente bastante civilizada y no se podría haber citado a Zaña o no se podría haber citado a Baroja a Unamuno a tanta gente ¿no? Es un mal ejemplo estamos aquí hablando de la ley de no sé qué pero vamos a ver es que un político tiene que dar ejemplo porque es la representación de la sociedad se supone que los hemos elegido y nos representan a todos nosotros y tienen que dar ejemplo entonces ese ejemplo no 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 existe porque además se avergüenza ¿por qué? no sé se avergüenza quizás yo diré por 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 los siglos los siglos y de las cosas que pasaron en nuestro en nuestro país por lo tanto estamos hablando de cosas muy profundas muy serias un país que no que tiene ha tenido sus leyes o sea de educación pues si es que no si es que está la universidad y así está todo porque es que es imposible es imposible y es un elemento fundamental en un país donde la filosofía en algunos sitios ha cambiado por programación informática y los padres no han protestado porque claro como padres piensan que la programación informática les va a abrir más campo laboral que por la filosofía o sea que todos pecamos todo el mundo tiene su parte de culpa ¿no? entonces bueno es bueno que tengamos conciencia de todas estas cosas y que la reclamemos y que la reclamemos además públicamente yo creo que hay una cosa como jurista no ejerciente claro todo lo que aparece por escrito en una ley es un reconocimiento un reconocimiento que se puede cumplir o no pero normalmente se cumple por lo tanto no es malo que todo esto se reconozca y todo las cuestiones culturales educativas se reconozca en ese sentido por lo tanto yo creo que que sí que que tampoco una ley tiene por qué ser y ni tiene que impedir nada ni un ministro de cultura ni un ministerio de cultura impide nada o sea no impide que los eh eh directores de cine hagan las películas que les dé la realísima gana y y lo demás pero si vemos los presupuestos de antes con los presupuestos de ahora de apoyo a la cultura a nuestro país eh a pesar de la crisis dinero siempre hay para lo que se quiere eh no nos olvidemos de eso dinero siempre hay para lo que se quiere para lo que no se quiere nunca hay dinero y entonces aparece la crisis y quienes se apoyan en la crisis porque es más fácil no hacer nada como aquello que me decían en el colegio pequeño el que nada hace nada teme y eso es muy de este país no hacer nada porque es más difícil que te cese eh sí es que es así eh entonces todo esto se aúna a lo que venimos diciendo ¿no? que al final volvemos a la fuente y en esa fuente es donde tenemos que hacer la la gran obra y luego todo lo demás nos vendrá pero no nos va a venir una fuente si no hemos arregado la fuente y el río eh principal pero bueno que está bien y que seamos conscientes de de todos yo quería contar un caso práctico eh yo al final soy como como Guillermo yo trabajo en el en el mercado soy asesora eh para coleccionistas aparte yo ser también coleccionista en el año 2006 estábamos asesorando a unos coleccionistas españoles que querían comprar una obra en Estados Unidos y un artista muy importante americano eh la galería cuando estábamos hablando y negociando sobre sobre la adquisición nos propuso eh hacer un contrato te lo digo por el tema legal que en el caso que los coleccionistas que compraran la obra decidieran vender la obra la donarán a un museo americano claro los coleccionistas ojipláticos españoles y por qué vamos a nosotros a donar esta obra que nos interesa a un a un museo americano si no somos americanos somos españoles evidentemente al final decidieron no comprar la obra porque era una imposición de de la galería claro lo que el americano no acababa de entender o la galería americana no acaba de entender era cómo no lo iban a donar si en Estados Unidos hay esas ventajas fiscales para los coleccionistas que donan obra en las museos entonces al final tuvimos que explicar que es que en España no funcionaba así con lo cual no tenía absolutamente ningún sentido bien entonces si pero la última intervención por favor si adelante allí 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 si es que no sé es que no sé qué vamos a hacer pero si a mi pregunta al moderador yo daría una pequeña respuesta y es que hay que tener cuidado con lo que se desea porque a veces se consigue en este país si hacemos una ley sobre esto que estamos comentando nos podemos encontrar con 17 más porque en algún foro se denuncia la inflación legislativa que está padeciendo este país que tenemos normas locales provinciales de comunidad autónoma nacionales y directivas europeas todo lo que sea inflar más el capítulo de normas yo creo que es ir por el mal camino y echándome cuarto a espadas yo si me tengo que pronunciar por ministerio de cultura sí o ministerio de cultura no lo tengo claro yo para tener un epitafio del ministro de cultura que diga se esforzó pero tampoco lo consiguió yo para eso no tengo ministro de cultura ni ministerio de cultura y de paso me evito el sectarismo de que me encuentre que en nuestro país hayan artistas de izquierdas y artistas de derechas eso no es verdad eso es una con todos mis respetos un juicio personal es como si usted dice que para que tiene que haber un ministro de de industria ¿por qué? para si la todas las grandes empresas se bastan y se soplan ellas ¿para qué? ¿usted cree que a Zara le importa que haya un ministerio de industria o a Repsol o a Telefónica no sé qué y sin embargo lo hay ¿por qué? porque España todavía es un país importante en el mundo todavía es un país importante en el mundo y para andar por el mundo yo anduve mucho no es lo mismo que vayas de la mano de tu país por muy grandes empresas que sean y porque además hay una serie de cuestiones que son públicas son públicas y las tiene que administrar un gobierno muchas cosas son públicas montones de cosas son públicas y el Ministerio de Cultura exactamente lo mismo solo el patrimonio que tiene este país solo administrar el patrimonio uno de los grandes patrimonios con Italia y con Francia solo administrar eso ya es gigantesco por lo tanto sí que hace falta por supuesto que sí y y claro que cada uno se esfuerce en lo que en lo que tiene que hacer por supuesto que sí pero eso es decir que se apoya uno y otro ni siquiera lo diría yo de los que han regido los cuatro cinco últimos años diría yo eso eso sí que no los acusaría ni siquiera yo de otras cosas sí pero de eso no en absoluto porque estamos vivimos un país democrático y eso se sabría inmediatamente estamos en un país absolutamente democrático con sus trabas sus problemas sus historias y entonces eso se vería inmediatamente si había unas subvenciones de a esto ni siquiera eso ni siquiera eso por lo tanto yo le respeto su juicio como no podría ser menos pero tampoco se lo tengo por qué de decirle que que lo abandone pero no es así no es así bien dejamos este tema ahora entiendo a César Antonio cuando te referías que había que empezar de abajo es por una educación más humanista una educación que no abandone la cultura y que los políticos no se avergüence la educación y la cultura bien yo tenía tres o cuatro temas como no tenemos tiempo si quiero lanzar uno y con eso nos vamos si les parece que es el siguiente arte y mercado lo apuntaba Elisa al comienzo decía el artista debe ser consciente de que hay un mercado y aquí había casi dos posiciones a ver si consigo enfrentar a César Antonio y a Guillermo si he entendido bien somos vecinos si he entendido bien si he entendido bien a ver que os cito uno decía el arte espera que lo tengo por aquí uno decía el arte que es lo que decías Guillermo el arte existe porque se vende y en cambio te contestaba César Antonio yo escribo para entenderme y me olvido del mercado entonces ¿con qué me quedo? porque yo quisiera irme a casa con una respuesta ah con las dos claro como gallego con las dos queréis elaborar un poco más y hay en la audiencia alguien que quiera cerrar con su opinión sobre si el artista se debe olvidar del mercado dejar de prostituirse con esas cosas raras del mercado y centrarse en la creación o si o si tiene que Guillermo no no se halla bien del público pero vamos es que una cosa no quita la otra yo creo que van van de la mano también vuelvo a decir o sea la obra de arte el artista visual se complica un poco más con el tema del vídeo y de y de y de medios de soportes digamos menos materiales que antes pero pero la materialidad de la de la pintura la escultura la instalación no se da en la música o en la literatura o en el pensamiento filosófico o sea ahí se digamos la materialidad se produce a través de un libro que pueden ser muchos a través de un concierto que pueden ser muchos con lo cual es muy diferente o sea el el producto de arte es un producto destinado a su venta es decir eso es lo que quiero decir y además la venta es un es un la venta es de por sí comunicación que es un tema fundamental o sea nosotros somos intermediarios y comunicadores y los mejores comunicadores que no quiere decir que sean los mejores galeristas son generalmente los que más éxito han tenido siempre claro es decir bueno hoy hemos llegado a un mundo contemporáneo muy disparatado donde hay una especie de super mega galerías que tienen una fuerza en el mercado que no bueno que hay ejemplos en la historia pero quizá no tantos eh Gupil es una galería en el siglo XIX que marca la ley y marca el gusto pero bueno ahora hay muchos Gupiles o sea o al menos cinco o seis o sea el mundo se ha complicado mucho pero yo creo que son cosas no al revés no contradictorias además que no deben serlo por eso las leyes deben de ayudar a que eso pase yo quería lanzar una idea que a lo mejor mucha gente del público me va a criticar bueno al principio dije el artista tiene que decidir si quiere vivir de su obra o no quiere que es totalmente legítimo porque hay artistas que deciden no entrar al mercado pero si decide que sí yo creo que el artista tiene que posicionarse como un emprendedor toma ya o sea el artista es un emprendedor un emprendedor empresario de su propia obra y como tal tiene que conocer como funciona el mercado la diferencia entre el primer mercado el segundo mercado y por qué no aplicar teorías prácticas sobre el marketing evidentemente es un sector donde el artista por mucho que diga señores soy un artista fantástico mi obra vale tanto y me la tienen que comprar y además tengo que estar en todos los museos no realmente existen una serie de intermediarios galeristas críticos comisarios que son los que van a prescribir la obra del artista el artista se tiene que dedicar a crear pero ellos van a ser los que van a ser los encargados de prescribir dentro del mercado la obra del mismo pero a pesar de eso el artista tiene que ser emprendedor y tiene que tomar esa conciencia conciencia del mercado y conciencia de su papel y conciencia del papel de los otros agentes y utilizarles y aprovecharse de sus sinergias y al final funcionar como un conjunto como un grupo donde todos trabajan e interactúan administraciones públicas museos instituciones mercado primario mercado secundario para eso estamos todos para trabajar conjuntos no, yo creo que pienso como Guillermo o sea el arte en parte nace por una por supuesto necesidad creadora pero también tiene que sobrevivir tiene que vivir el artista y es necesario su venta y creo que la venta el mercado hoy en día está revalorizando también la situación histórica de esas piezas y de esos artistas o sea está ya es un todo está completamente bien ensamblado entonces hay que bueno hay que cuidar la manera en que se vende hay que cuidar con quien se pacta para vender el artista no sabe vender su obra en general yo los artistas con los que trato no saben vender su obra y necesitan como ha dicho Elisa de apoyos externos que le ayuden a vender tiene que ser consciente que su obra tiene que pasar al mercado porque es la única manera de tener difusión y tener valorización pero tiene que contar con especialistas que colaboren con él y que la pongan en el mercado pero desde luego es necesario y una manera de mantener los legados como dijo antes Rosina es la venta sin duda ninguna Bien pues si os parece dado lo avanzado de la obra dar las gracias desde aquí a los maravillosos extraordinarios compañeros de mesa dar las gracias a ustedes que han escuchado pacientemente nos vamos con algunas conclusiones con algunas dudas también pero este era el objeto de esta mesa redonda he tratado de ser provocador y les agradezco a todos su paciencia muchas gracias aplausos 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 gracias